qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más en el canal gente de guate hoy nos encontramos aquí en la medio cocina de brenda así es amigos aquí estamos estamos digo yo que si es hermano que está cortando el dulce le hicimos aquí también está conocido por Pamela también entonces aquí es una media tapa que estamos utilizando nosotros para un pequeño ayote y comúnmente se utilizan depende la cantidad de ayote que va a cocer uno si yo voy a cocer uno más grande que eso le voy a echar cabal dos tapas le dicen que hace un redondito ya entonces ahorita aquí sólo esta cantidad le vamos a echar de dulce para que salga rico el ayote el dulce para los que quieran también conserva sus ayotes pero no tienen el dulce lo pueden agregar también azúcar muchos más azucar son los que utilizan y yo aquí comiéndome ya el dulce a ver si va a pasar para el ayote así es amigos como vemos ya partimos la panela o el dulce como lo quieran llamar verdad este este dulce sale de la caña que subimos anteriormente en un vídeo verdad y es lo que sale sale la mercocha y el dulce miel también y ahorita vamos a partir el ayote con el dulce sale más mieloso y su color también le da más color a café este ayote es de la de la cáscara cáscara dura no se parte hasta luego hay ayote que es cáscara suave el tamalito le dicen pero el ayote de cáscara dura si no no se como se llama más de algún compañero sabe como se llama es práctica de amarga pues si como ven esta es la pepita también ve esto nosotros lo sacamos la pepita y lo secamos y eso también sirve para comer nosotros lo comemos asadito con un machule de tortilla le decimos a los chapin aquí entonces ahí carlos ya empezó a sacar la pepita y aquí empezó a hacer la operación con todos los órganos saca la pepita yo quiero ayudar un poco a ti también entonces me metí aquí a ayudar a limpiar a sacar todas las pepitas porque igual también lo podemos volver a sembrar porque año con año nosotros queremos comer ayote porque si no lo sembramos esto no sale solo entonces tenemos que sembrar para volver a cosechar otra vez y no solo esta vez comemos y otro año ya no va a haber así es y también hay lados que muchos desean es ayote y no se da verdad por lo mismo del terreno entonces nosotros tenemos esa oportunidad de cosechar el ayote y comer ya que aquí en nuestro país se da ese ayote nosotros aquí lo aprovechamos y es lo que cosechamos nosotros en el campo entonces amigos ahí en los comentarios déjenos si ustedes también han comido ayote o en otros países tal vez lo conocen con otro nombre ahí coméntenos y amigos yo les invito a suscribirse al canal que aquí es gratis entonces pueden ver vídeos interesantes como este la vida en el campo la vida en el campo aquí como lo hacemos en la cocina aquí calidad amigos ahí yo les invito regalarnos like coméntenos que no que les parece como hacemos los vídeos nosotros de chilero entonces ahí cindy también ya va terminando con la mitad del ayote ya le sacó toda la pepita pero le gané al carlos es por la experiencia si también la pepita nosotros la usamos lo doramos en el comal después lo pasamos en el molino y eso también lo podemos comer con naranja a mí lo que me gusta de las bolsitas de eso es la piña cuando le echan pepita y a ver que calidad yo creo que el que menos me gusta a mí es el de la sandía porque como que se desbarata mucho se hace jugo en vez de pedacitos para allá en la comida el mango verde como que no me da un poco de nervios porque te pones nervioso a ver la pepita la pepita también lo utilizan con el ayote tierno ya así en comida mezclamos con el ayote tierno y con el coliflor también con los cejotes en todo según estoy enterado que el ayote en otros países lo conocen calabaza pero aquí ayote lo conocemos este es esta si se siente muy grande este va a ser para mí este es así lo vamos a coser así lo vamos a coser entonces amigos como vamos marvin ya empezó a sacar los pedazos de ayote porque igual no lo podemos echar así entero porque nos va a llevar toda una semana y no se va a coser así es amigos así es amigos también un saludo a todos los que miran los videos que Dios les cuide donde quiera que van y Cindy ya terminó y ya me dejaron la tarea de partir los dos pedazos nosotros aquí estamos lavando ahorita el ayote porque también es necesario lavarlo bien antes de comerlo antes de coserlo entonces aquí lo vamos a ya que está lavado le vamos a agregar a la olla que ya tiene un poco de de agua aquí ahí Carlos se encargo de echar fuego a la olla entonces el primero que van va sentadito para que para que no no se pega pues porque si lo ponemos embrocado se va a pegar entonces lo vamos a poner sentadito y ahí la olla tiene un poco de agua ya está hirviendo el agua allí entonces le vamos a agregar lo que es el ayote sentado le decimos nosotros aquí sentadito le vamos a poner para que como la casa como es de cáscara dura entonces yo sigo aquí sateando el ayote así de agarrar un poco ahí para que para que yo lo puedo vamos a hacer sateadito ya bajo la mitad el primero va a sentado y después el segundo va ya como ya va parado el tercer va a parar como el primero como el primero lo vamos a hasta la satea ya de último va va embrocado para que el ayote puede salgar a la miel entonces los sentados van a pasar y los parados no le van a ponerle dulce aquí en medio para que logra darle el sabor del dulce a todo el ayote y se van los demás así arriba sino no va a salir rico el ayote sino no va a agarrar dulce también todo este aquí se preguntarán esa gente siempre andan comiendo eso es por el por ya se me olvidó la fecha día de los santos se come el ayote aquí en dulce entonces por eso es la ocasión que estamos preparando este este ayote este día de los muertos para para darnos el gusto con estos ayotes y como es tradición ya aquí también por eso es que nosotros cada año hacemos esto porque ya uno y está acostumbrado no no podemos pasar un año sin hacer esto porque es tradición desde que eso nos dejaron tradición los abuelos y en todo lugar es diferente la tradición también hay unos lo hacen pay de pay de ayote o pan de ayote así que nosotros solamente aquí como chapines lo comemos así ya pedaciado en dulce entonces amigos ahí los compañeros se van a seguir echando juego abajo de la olla para que se cose rápido amigos llegó el momento de sacar el sabroso ayote entonces ahí podemos ver Brenda ahí va a sacar los pedazos ojalá que me toca doble porción a mí yo creo que al Teo le va a tocar a este pequeño que está aquí viendo que dice que no mucho le gusta el ayote digo yo pero es porque yo no le quiero dar al doble pero ahí lo estoy dando vuelta para sacarlo aquí están me ayudando que es muy chispudo ayú para que me despaches a mí primero jajaja yo igual aquí salió el primer pedazo carlos traje su plato yo no sé si jajaja una hora ya tardó aquí este ayote en el fuego para que se pusiera ahí depende del fuego también así moderado a fuego lento un poco más más fuerte depende de la leña se arde también jajaja entonces ahorita vamos a a probar el ayote así en en helado se ve rico yo creo que está rico aquí está quedando delicioso el ayote yo creo que como es es panela que se puso a muchos le dejan enmielarse más pero a nosotros nos gusta así con su mielita no esté muy muy mielosa Zaira quiere miel sobre su ayote échame la miel el que anda en la miel algo se le pega eso se me va a pegar a mí para las mostras entonces amigos ahorita vamos a empezar a disfrutar nosotros del ayote ahí que sabroso se ve el teo tu crees que solo yo falto pero yo no voy a poder comer aquí en el video pero allí voy a sacar porción doble el teo al detrás de cama se va a comer la olla por eso está ahí esperando es el que más vale tarde que nunca la olla la olla no el ayote entonces amigos ahí Brenda se está sirviendo su porción que le toca entonces ahí los compañeros ya disfrutando del ayote es así como nos quedó tranquila que así lo vamos a comer despacio el ayote quedó delicioso el ayote ojalá que me vayan a dar otro pedazo no solo este no no me va a alcanzar a mí me gusta picarlo así bien picadito lo pico ahí le vuelvo a echarle otro poco de miel ajá que calidad entonces Brenda allí así sabe ahí disfrutar de sabroso ayote así es quedó sabroso el ayote y ya estamos disfrutando el ayote aquí con los compañeros los compañeros ahí están disfrutando de sabroso ayote yo ya vacié mi ayote jajajaja está no sé si me gusta el ayote este Carlos es que va a ser la segunda ronda no es el teo yo igual bueno amigos espero que hayan llegado al final del video espero que les haya gustado el video siempre manita arriba verdad y comenten que les parece y nos vemos en un próximo video gracias gracias gracias